Y le tengo que decir todo muy fuerte, yo le voy a decir cuándo 1, 2, 3 Guaquinay Otra vez Otra vez más fuerte Yo le digo 1, 2, 3 Guaquinay ¿Dónde está? Parece que lo escuche todo de la malusa 1, 2, 3 Guaquinay Guaquinay ¿Dónde estás? ¿Qué ocurre aquí? ¿Dónde estás Capitán Eno? ¿Dónde está Capitán? ¡Ahí está! Capitán Eno, ¿qué está haciendo allá? Guaquinay, aquí estoy, estaba muy difícil entrar No tenía pulsera y la reventa, estaba muy buena Hola niños, ¿cómo están todos? El Capitán Eno Un aplauso para el Capitán Eno Ya niños, necesito que no venga el Capitán aquí arriba del barco Y ustedes quieren venir conmigo porque necesitamos la energía de los niños Para ganar el barco volador Para volar, eso dije, no entendí nada Pero así es Lo piso en mi barba, carajo Y así es, así que Tenemos un concurso de baile Con un concurso de baile Todos los niños, arriba de ese barrio Todos todos los niños Arriba, 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 acá ya Vamos arriba, acá ya Arriba, arriba No digamos nada ¡Vamo allá! Ahora que este barco volador se ve Necesita el energía de toda la conducción de que Juanula Nosotros niños Así que todos mis amigos, arriba Romp Tándola po la pulpa Números Dúmeros Todos los niños, arriba ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ivá хлoso! ¡Vamos! Vaman, vaman, vaman Sin más, arriba. Ok, ir a uno. Vamos. Vamos. Nos vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Balibus! ¡Arriba, por uno! ¡Uh! ¡Saltando! ¡Aysando! ¡Volivente! ¡Bailando! 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 ¡Arriba! ¡Bailando! 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 El barco volador es una alucinante nave que los hombres de ciencia construyeron para respaldar el conocimiento de todas las culturas existentes en nuestro planeta. Esta enorme embarcación cotante se eleva por los aires y cuenta con amplios vacíos, pasadizos secretos, con velosas recámaras, bodegas y cómodas habitaciones. En la cubierta del barco hemos levantado bañes, rosas construcciones, viviendas para la circulación, las manceles de libres, colores de observación y chimeneas de propulsión. El destino de nuestro viaje se encuentra en la cápsula del tiempo y no nos abandonaremos en las nubes hasta haber resguardado los tesoros de toda la sabiduría. Para que en su viaje tenga alucinantes aventuras, no duden en conocer a nuestra regulación. Sin duda, se llevará grandes sorpresas. Desde la cabina de mando de este alucinante barco volador, los saluda a todos, la voz en del alucinante barco volador, los saldos de alucinantes. ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Arriba! ¡Yay! ¡Montemedia! 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 ¡Saltando! ¡Montemedia! ¡Bailando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Bailando! ¡Rocando! ¡Eso! ¡A ver si creen, hermanos míos! ¡El brazo se está dando! ¡Gracias a la energía! ¡En los rotinas! ¡Sontando! ¡Arriba! ¡Ay, hermanos míos! ¡Estamos en la tuve! ¡Tampoco! ¡No podemos seguir! ¡Tranquilizando! ¡Tranquilos! ¡Calmados! ¡Ya estamos! ¡En las nubes, amigos amigos! ¡Tranquilos! ¡Calmados! ¡Un aplauso para todos estos niños que son protagonistas! ¡Aquí en Quisamaluza! ¡Y tenemos un ganador del libro! ¡Vamos!